¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjate que es fácil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sin contacto, ¿eh? Sin contacto Sin contacto, ¿eh? Un saludo Eso, 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 eso ¿Ahí? Pasa No, no Gracias. Cuando vayáis en vuestro club, intentaros pichimata. Hay dos o tres, cuatro o cinco, puede ser, hay muchas pichimata, pero esta es, por ejemplo, nuestro nivel de equipe nacional hace, mucha gente se manda perfectamente muy bien, perfecto. Cuando se encuentra un nivel muy flojo, sale muy bien. Además, yo no puedo culparlo, no puedo buscar errores, porque cuando sale bien es bonito. Lo veo yo, cuando entra demasiado cadera, se falla. ¿Eh? Conocéis, por un simata y en la social spas entra demasiado cadera todavía. Por eso, de vez en cuando falla. ¿No piensas así? ¿O no? Muchas veces entra la cadera y se falla. Muchas veces. El sotillo, lo mismo. ¿Alfonso? ¿Dónde está Alfonso? Alfonso es lo mismo. Entra cadera. Entonces, cuando se pilla un momento bien, muy bonito. ¿Eh? ¿Eh? Pero uno que, por susto o lo que sea, se echa solamente por costumbre. Así, o así, ya se clava aquí. ¿Eh? Ya se clava aquí. Quedense. Vuestro cadera. Entra de esta forma, ¿eh? Vosotros, entra de esta forma. Esta forma, ¿verdad? ¿O no? Alfonso. ¿Eh? ¿No? ¿No? Voy a hacerlo para el sistema de sotillos. ¿Eh? Entra. Es así, ¿no? Entra hasta aquí. Y tiene demasiado contacto. Y por eso, creo, por eso falla, ¿eh? O sea, en vez de entrar aquí, de más de dos, menos. La postura exactamente igual, pero menos. ¿Eh? Camando despacio, desde aquí. Flexiona. Más pierna esta. No. Así es así, ¿no? Más trabajo. Intenta. Atacar abajo. Más abajo. ¿Eh? O eso decía el primer día que no hacía falta tanto contacto. Para Uchimata no hace falta. ¡Pah! No. ¿A qué come? Bien. Pero para Uchimata no hace falta. ¡Pah! Esto no. ¿Eh? Indica hacia arriba. Porque me interesa que suba arriba. Entonces, indica hacia arriba. ¿Eh? Y... Vienes de aquí. Fijaos, ¿eh? Bueno. Vienes. ¿Y cerca no? Separadas. 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 ¿Veis? Gracias.